Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir y por estar aquí una tarde de viernes a escuchar hablar sobre contratación pública, transparencia y anticorrupción. Bueno, muchas gracias, se ha dicho durante la jornada inicial, pero quiero agradecer otra vez el trabajo de la Secretaría de Acción Institucional y de la Secretaría de Administraciones Públicas, que han trabajado muy duro para que esta jornada salga adelante. Os presento en primer lugar al panel de ponentes que tenemos aquí en la mesa, a mi izquierda está Gloria Gómez, del Consejo Superior de la Arquitectura, a mi derecha, perdón, Jesús Liscano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional, a mi izquierda Gloria Lizzo, que todos la conocéis, secretaria de Acción Institucional de Podemos y vicepresidenta del Congreso, Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y, al final de la mesa, Jaime Pintos, doctor y consultor especialista en contratación pública. Bueno, vamos a tratar de tener una mesa un poco dinámica en la que vamos a hacer, en vez de intervenciones muy largas, queremos que sean intervenciones cortas en las que, bueno, vayamos haciendo preguntas rápidas, los ponentes vayan interpelándoselos unos a otros y que no se os haga demasiado árida la hora y media que tenemos aquí. Al final de las intervenciones dejaremos unos minutos para preguntas y resolver todas las dudas que tengáis. Los ponentes van a hacer una pequeña presentación, muy cortita, de cuál es su trabajo en materia de contratación pública y en su día a día cómo se enfrentan a estas cuestiones. Y, bueno, y Gloria va a empezar haciendo algunas preguntas pertinentes. No hace falta mucho que hagamos una introducción sobre la temática de este taller, que todos conocéis y todos sabéis de sobra que la corrupción es una de las principales lacras que tiene nuestra sociedad. Y ya en la sesión general de esta mañana se han dado algunos datos, ¿no?, como los famosos cuarenta y ocho mil millones de euros que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que se pierden anualmente por culpa de que no tenemos un sistema de contratación pública lo suficientemente transparente y gestionado de una manera lo suficientemente eficaz. Desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos hemos puesto muchísimo hincapié durante todos los meses que duró el trabajo de parlamentario y la ponencia de la ley en intentar introducir muchas reformas en aras de la transparencia para intentar dejar el menor número de rendijas posibles a la corrupción. Vamos a intentar aquí a lo largo de esta tarde intentar comentar algunas de ellas. También hablaremos de cuáles son los resquicios o las rendijas por las que todavía la corrupción va a seguir aflorando y que habrá que estar vigilantes y observantes. Y, sin más, pues empezamos el panel y empezamos con las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Y reitero otra vez las gracias esta mañana a todos y a todas por la participación tan importante de una cuestión básica en defensa de lo público y de abundar en un Estado con carencias democráticas que todos hemos detectado en cada una de nuestras competencias personales. Hablaba esta mañana de que el cambio de perspectiva de acercarnos a la contratación pública es, y me refería a unas palabras de Joaquín Costas, justamente lo contrario. Tenemos una legislación construida para el favorecimiento de prácticas corruptas. Estamos hablando de pequeños resquicios legales por los que las empresas o los grandes contratadores de este país o determinados personajes de la función pública o favorecido determinado tipo de conductas corruptas, sino que era la legislación lo que favorecía ese nido de corrupción. Uno de los principales problemas de la contratación pública que favorecía este estado de las cosas era precisamente la falta de publicidad. Comentaba con Antonio Cañete que el 99,8% de las empresas de este país son pymes, autónomos y pymes, de manera que el acceso a la contratación pública estaba prácticamente cerrado para cualquier tipo de entidad empresarial que no fuera ese 0,2% que optaba y que se convertía en un oligopolio de la contratación pública. A mí me interesa, y empezamos ya, si os parece, con preguntas para que, como decía Fernando, hagamos unas intervenciones más dinámicas y luego hay una oportunidad de que vosotros también participáis de esta construcción, de este taller. ¿Qué medidas destacarías que recoge la ley y que precisamente podrían abundar tanto en la publicidad de los contratos en todo el sistema de la contratación pública y precisamente que también favorezca, que yo creo que es fundamental, otros actores de la mecánica empresarial de este país? Muchas gracias. Yo, primero de todo, me permitiréis que agradezca muchísimo la invitación de poder estar aquí y me permitiréis también que haga una felicitación al trabajo que se ha hecho en general, pero que ha hecho en particular, en este caso, el Grupo de Podemos, en el ámbito de una ley tan importante como había comentado Fernando, porque estamos hablando de una ley que… Lo he comentado, ¿eh? De hecho, tengo un teléfono… ¿Pero dijiste que la habías apagado? Sí, digo, tengo un teléfono que, aunque la apague, como debe ser de esos que lo debe de poner en marcha todo el mundo, pues va a sonar cuando empiece a hablar, si se ha cumplido. Bueno, perdónad, bromas aparte, lo que sí que es cierto es que estamos hablando de una ley, que es la ley más importante que se hace en un país después de la ley de presupuestos. Muy bien, se ha anunciado hoy, se dice que es el 18% del PIB y que hay una gestión que malversa 45.000 millones, que significa que lo que costó rescatar este país, si se hiciera una buena gestión de la contratación pública, realmente podríamos no tener que necesidades como las que se han producido en nuestro país en poder rescatar el sistema financiero. Pero hay una cuestión previa a contestarlo de la transparencia que me gustaría poner encima de la mesa y agradecía la invitación y felicitaba por la jornada, pero sobre todo es muy importante que, después de aprobar una ley tan importante como esta, se hagan jornadas como las que hoy se están haciendo para que tomemos conciencia de lo que significa la ley y de los cambios que ha producido. Porque, miren, yo soy presidente de la Plataforma contra la Morosidad, que aglutinamos más de un millón de empresas de este país con más de cuatro millones de trabajadores, pero soy secretario general de la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña, como muy bien decía, que representamos el 99,8% de las empresas y el 75% del empleo. Y, como también se comentaba muy bien, ha habido una dificultad importantísima de la pequeña y mediana empresa en acceder a la contratación pública, que es uno de los motores más importantes que puede tener la economía de un país para, precisamente, hacer que ese gran esfuerzo que hace la ciudadanía a través de lo que pueden ser sus servicios públicos puedan hacer detractor de la economía, de su progreso y de la riqueza. Pero nosotros, que tenemos además la vicepresidencia de la patronal europea de las pequeñas y medianas empresas, tuvimos que trabajar en el ámbito europeo para que se pusiera en marcha una directiva que obligara a los Estados miembros de la Unión Europea, a través de las Small Business Act, a que se introdujera una propuesta de acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública, por el significado que tiene en la riqueza y en la contratación. Pero es bueno que digamos, y que también pongamos encima de la mesa, de que la directiva que salió en el año 2014 llegó en marzo del 2016 y España no había traspuesto esa directiva europea de contratación pública para facilitar, y quiero poner encima de la mesa, el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública. Hicimos una denuncia a Europa de que no se había traspuesto esa directiva y nos encontramos en noviembre del año pasado, sin hablar del año 2015, que hubo un primer borrador, una ley involucionista en una ley tan importante que tenía que reflejar el espíritu de la directiva europea y que buscaba, entre otras cosas, la transparencia y después de lo que ha llovido en nuestro país, buscaba, sin ningún otro tipo de remilgo, que hubiera transparencia y se evitara de que esto fuera, y perdonen por la expresión, porque es poco académica, el cortijo de unos cuantos. Contestando a la pregunta, y lo que nos hemos encontrado, lo que nos encontramos en la ley, es que se volían a poner encima de la mesa patentes de corso para que hubiera el acceso solamente de aquellos que han mantenido siempre un privilegio en la contratación pública. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue hablar con todos los partidos políticos y poner encima de la mesa de que se tenía que hacer una serie de cambios en la proposición de ley que había o íbamos a estar, de forma involucionista, en una situación peor de lo que nos habíamos encontrado. ¿Qué significa la transparencia o las medidas que se pueden poner o que teníamos encima de la mesa que podían hacer imposible que entraran las pequeñas y medianas empresas en la contratación? Pues, miren, un primer problema importantísimo era el tema de los lotes. Resulta que la directiva europea pedía que hubieran lotes para poder facilitar el acceso de las pymes y los autónomos y resulta que la ley que se proponía daban excepcionalidades a la hora de configurar los lotes con lo cual se conducía a una cuestión que siempre planteamos. Queremos cualquier tipo de trato, pero nunca ningún truco. Y volvía a ponerse encima de la mesa un gran truco. Por tanto, el hecho que finalmente la ley haya hecho que los lotes sean de obligado cumplimiento y tendrá que justificarse la no posibilidad de no hacer lotes significa ya una medida de una trascendencia que, más allá de los aspectos técnicos, va a tener la posibilidad del acceso o el reparto de los concursos para poder acceder. Les pongo un ejemplo. No, una limpieza de ADIF para limpiar los trenes de nuestro país fue un concurso público, pero un concurso público de 86 millones de euros. ¿Cuántas empresas de limpieza tienen capacidad para hacer una limpieza de 86 millones de euros? Por tanto, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de transparencia, pero si no hablamos de en qué condiciones se accede a la contratación pública, realmente podemos quedarnos en un continente, pero podemos perder el contenido. Y, por tanto, yo lo que les voy a hablar hoy en las diferentes intervenciones con ejemplos van a ser de cómo, de alguna forma, se utilizan en la contratación trampas que llevan siempre a los intereses de los de siempre para utilizar el reparto del pastel de la contratación pública para que eso quede condicionado solamente para aquellos que la utilizan y que la utilizan en condiciones, con lo que ha llovido en el país, para sus propios intereses y los intereses que posteriormente se generan. Por tanto, en la transparencia, nosotros lo que hemos hecho es proponer a los grupos políticos división en lotes, no hacer pacto de las partes en las contrataciones, relaciones con el subcontratista, que es donde se contrata al autónomo y a la pequeña y mediana empresa, y les doy un único dato porque no quiero acaparar la intervención. La directiva europea dice que se podrían establecer relaciones entre la administración y el subcontratista. La proposición de ley decía que en ningún caso habría relación directa entre la administración y el subcontratista. La ley, gracias a las acciones que hemos hecho desde la sociedad civil a través de plataformas como las que estamos liderando y poniendo encima de la mesa la realidad en la que nos encontramos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, hace que muchos de ustedes hoy en día puedan hacer en los pliegos de condiciones el que se pueda pagar directamente al subcontratista. Yo los animo a que lo hagan. Y también hemos hecho una proposición que han tomado en consideración, en este caso también Podemos y algunos otros grupos, para poderla aprobar, que a partir del 1 de junio la facturación entre el contratista principal y el subcontratista se tenga que hacer con facturación electrónica. ¿Saben ustedes lo que significa para la economía del país, para la generación de riqueza, de que de una forma transparente y con medidas como las que les estoy explicando, la contratación pública no sea beneficio para cuatro, sino que sea para 400.000? ¿Esto para nosotros es transparencia? ¿Esto para nosotros es utilizar el motor de la contratación pública como un motor de crecimiento, de igualdad y de economía para poder generar riqueza y puestos de trabajo? Y esto es lo que nosotros voy a ir comentándoles en las distintas peticiones que nos vaya haciendo en este sentido. Yo creo que eso es fundamental. O sea, el motor de salida de la crisis ha operado solamente para unos cuantos, ¿no? Es que fijaros, y no me quiero acaparar. Tampoco. La ley, la proposición de ley decía volvemos al pacto de las partes, no relación directa entre el contratista principal y el subcontratista. La relación entre el subcontratista y el contratista principal es privada y, por tanto, les pongo el ejemplo, una autopista. Se hace una gran constructora, pero finalmente construcción es cañete. La pequeña empresa tiene, de alguna forma, la contratación. A la gran empresa se le paga 60, 50 o 60 días y la gran empresa paga a la pequeña y mediana empresa en 400 días. 400 días. ¿Quién está haciendo el negocio no empresarial, sino financiero? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues bueno, ya les iré explicando ejemplos. Fernando, si te parece apuntar en lo mismo, ¿qué mecanismos aparecen en la ley que favoreciendo la publicidad permiten acabar con la metodología de contratación? Muy bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a estar en esta mesa. Yo, como representante, soy profe universitario, pero no voy a hablar aquí de los trabajos que hacemos, yo soy economista, entonces no voy a hablar de los trabajos académicos, voy a hablar como representante o como presidente de una ONG que es Transparencia Internacional y de lo que venimos haciendo. Voy a ir de lo general o particular, o sea, en sentido deductivo, vamos a decir así. Entonces nosotros, para que tengáis una idea, por si queréis, y permitidme que os tute, pues lo que vamos a, lo que voy a presentar prevísimamente es un poco los trabajos que venimos haciendo en temas de contratación pública, porque hacemos otras cosas también, pero en temas de contratación pública, pues para que tengáis una idea y por si luego en el debate queréis preguntarnos algo. Nosotros, de las cosas que hacemos en Transparencia Internacional, venimos haciendo una serie de índices de transparencia, aparte unos informes de corrupción, personas a nivel internacional, unos índices de transparencia, se los hacemos a los ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, en fin, diputaciones provinciales, etc. Entonces nosotros en esos índices siempre de los 80 indicadores que medimos, que evaluamos, pues siempre pedimos un área de indicadores, el área 5 o 6, depende un poco de la estructura, siempre son indicadores relacionados con los contratos. Entonces lo que vamos exigiendo, lo que vamos pidiendo y puntuando y con eso propiciamos que lo vayan publicando las instituciones, son una serie de indicadores relacionados con los contratos, no menores los contratos, menores las mesas de contratación, las actas, los componentes, todo eso que lo tengan que publicar para que nosotros lo puntuemos, que de alguna manera lo que intentamos con esos índices no es tanto evaluar a ver quién es el mejor o quién peor, sino fundamentalmente propiciar un aumento de la información de todas esas instituciones y en ese sentido pues es una de las cosas que hacemos. También tenemos una comisión de prevención de la corrupción, de transparencia y prevención de la corrupción en contrataciones y licitaciones públicas que está formada por 20 y tantas personas, de fiscales, jueces, UDEF, o sea, gente de las medios, fuerzas de seguridad, etc. y luego profesores universitarios y también venimos haciendo una serie de propuestas que recibís o que reciben los partidos políticos y los grupos parlamentarios pues hicimos una serie de propuestas para las últimas elecciones de 45 propuestas en temas de contratación, 15 propuestas en temas de subvenciones públicas, pues ya sabéis que la concentración de la corrupción desde hace 10, 15 años que antes estaba en el mundo urbanístico, en el mundo de la edificación, etc., pues ahora traspasó un poco el umbral y se pasó básicamente al mundo de la contratación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay bastante que hacer, aparte que la contratación ya hemos dicho, ya se ha dicho aquí, pues que está, depende de lo que se mida y cómo se mida, pero vamos, entre el 13, el 18, 20% del PIB, entonces es un área muy importante, entonces nosotros también hemos elaborado, pues también a los grupos parlamentarios, sobre todo, también a los partidos, pues una serie de propuestas para que las defendieran en ese proyecto de ley que iba siendo, que ya ha sido ley de contratos del sector público y ahora me referiré a ellos o me iré refiriendo después algunas de estas propuestas que, digamos, pues afortunadamente no las han respetado la mayor parte de los partidos o las han hecho suyas o algunos de ellos al menos. También es verdad que antes que se me olvide, yo creo que es muy importante dentro de lo que estamos propiciando siempre transparencia internacional que es que los partidos se pongan de acuerdo de una vez en las cosas más importantes que son transversales, que son temas de Estado para los ciudadanos, como es el tema de la corrupción, pues que lleguen a unos pactos de Estado, unos pactos, unos acuerdos contra la corrupción porque es un tema que afecta y además interesa y preocupa a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces es muy importante que... Entonces, en ese, digamos, propiciando, pidiendo, solicitando ese tipo de actitud de los partidos por el consenso en los temas importantes, pues simplemente mencionar, me estoy acordando ahora que en este proyecto de ley creo que hubo 1.100 enmiendas más o menos y el 90% de las enmiendas que han propuesto los grupos parlamentarios se han aceptado, lo cual quiere decir que es un grado de consenso que para mí, digamos, es inédito, por lo menos para muchos de los ciudadanos. Es importante que tantísimas enmiendas tan diversas parece ser que ha habido una altísima proporción que se han aceptado, ¿no? De alguna manera ese clima un poquito de acuerdo, de consenso, de ponerse de acuerdo en lo que es importante, sobre todo a nivel técnico, que eran muchísimas o casi todas eran de carácter técnico, pues es de agradecer, Y de poner de manifiesto por parte de los ciudadanos o de la sociedad civil. Tenemos nosotros también, simplemente que tengáis una idea, un proyecto importante, un proyecto de integridad, que lo que hacemos es promover, propiciar lo que se llaman pactos de integridad. Es una figura que venimos desarrollando en nuestra organización, que estamos en 106 países, pues aquí en España lo venimos poniendo en desarrollo, digamos, hace poco tiempo. Entonces, eso de los pactos de integridad, que son pactos muy importantes que afectan a la contratación, por eso lo menciono aquí, yo creo que es una cosa que va a haber un desarrollo importante de los mismos. Hemos celebrado uno muy importante con el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para todo el tema de los contratos sobre el 010, etcétera. Entonces, son contratos, son pactos en los que hay tres patas, digamos, tres partes, la entidad que licita, la entidad pública, luego las empresas que se acogen y se obligan a una serie de cláusulas de integridad, de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, de tal forma que si no cumplen, luego se les restinde el contrato y luego está la sociedad civil, esa tercera parte que de alguna manera propiciamos, controlamos, monitoreamos el proceso para que vaya de acuerdo con sus objetivos. Esa figura también de los pactos de integridad en la contratación, yo creo que simplemente me permito mencionarlo aquí, pero vamos, como una figura que yo creo que se va a ir desarrollando, nosotros estamos también ahora desarrollándolo con la Generalitat de Valencia, con la Junta de Castilla-La Mancha, digamos, y con algún ayuntamiento y bueno, pues yo creo que también simplemente me permito mencionarlo. Luego simplemente también señalar que tenemos, hemos elaborado y está a disposición, todo eso es gratuito, todo lo que hacemos es gratuito, entonces hay una plataforma importante que se llama Contratos Públicos Transparentes, es una aplicación informática que está en nuestra web y en la web del Observatorio de Contratación Pública, la podéis utilizar y esa plataforma se conecta con la plataforma central o la plataforma de contratación del sector público, de tal forma que se pueden hacer búsquedas de todo tipo, número de licitantes, importes máximos, etcétera. Ahí se pone manifiesto que una parte muy importante de los contratos públicos en España siguen teniendo un solo licitante, lo cual es significativo y de alguna manera se puede hacer un ejercicio de transparencia pues ordeñando todos esos datos, clasificándolos con una serie muy varia de indicadores para que tengáis también en cuenta que eso tiene que ver con lo lógico con la contratación, en contratos públicos transparentes, se nutre de la plataforma de contratación del sector público y ya una última referencia a este tema que es importante. Nosotros en Transparencia Internacional hemos venido haciendo unos análisis, un estudio del nivel de cumplimiento legal de las instituciones públicas españolas en cuanto a la obligación legal que tenían o que tienen o han tenido hasta ahora, habrá tenido una más fuerte que era la ley de unidad de mercado en el año 13 que desde el año 14 todas las instituciones públicas poderes adjudicadores tienen la obligación o tenían la obligación de publicar todos sus contratos en ese lugar común que es la plataforma del sector público para que todos los ciudadanos, todas las empresas, universitarios, quien quisiera, medios de comunicación pudieran acceder al mismo. Entonces, esta aplicación que hemos hecho nosotros pues está conectada con toda la información de bastantes miles de entidades públicas que publican su información en la plataforma. ¿Qué pasa? Que hasta ahora y por eso hacia referencia hemos hecho cuatro estudios sucesivos en dos en 2016 y otros dos en 2017 por el que se ve digamos el bajo grado de cumplimiento de la legislación de las distintas instituciones. Hemos hecho el análisis en ayuntamientos, los 110 mayores ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en comunidades autónomas, en parlamentos, en universidades públicas y entonces hemos ido viendo eso sí que a lo largo de esos dos años con motivo de que nuestros estudios luego salen, se publicitan, etcétera y quedan ridículos los que no alcanzan unas puntuaciones o que se ve que no cumplen la legislación. Los parlamentos, esta casa no cumple digamos esa norma legal, lo dije cuando comparecí en la ley en un proyecto de ley bueno, de otro, que es el proyecto de ley integral contra la corrupción que estuve compareciendo hace poco. Entonces, ni el Congreso ni el Senado no cumple, el Senado se ha puesto las pilas parece ser para publicar, no sé si en esta casa también, en definitiva yo creo que es importante, no es que tenga muchos contratos esta casa el Congreso pero es importante que digamos que se publique en la plataforma y entonces bueno, pues es sintomático es significativo. Bueno, entonces en definitiva lo que sí se ha ido viendo toda la estadística está en la web de cómo han ido aumentando poco a poco el porcentaje de cumplimiento de esas instituciones pero hasta ahora era realmente alarmante sobre todo a principios de 2016 el bajísimo nivel de cumplimiento de la ley de las instituciones públicas en España y la ley hay que cumplirla por todos los ciudadanos y sobre todo las instituciones públicas. Entonces, bueno, pues ahora como ya sabéis y ya voy contestando a la pregunta de la moderadora uno de los hitos fundamentales que era una de las cosas que proponíamos supongo que más entidades aparte de la nuestra pues era que se propiciase se forzase al máximo digamos a las instituciones públicas hasta el punto que nosotros decíamos exactamente lo que luego ha salido y que es que efectivamente están tan obligadas a que se publiquen los contratos en la plataforma del sector público a partir del 9 del día 9 del 9 de marzo que ahora son nulos van a ser nulos los contratos que no se publiquen digamos en la plataforma con lo cual tienen ya un incentivo una motivación para que en un plazo corto finalmente el 100% de las instituciones públicas cumplan por fin con esa ley con esa legislación que antes era por otra ley pero ahora ya esta es tan digamos tan coactiva tan coercitiva porque claro no los contratos deben necesariamente para que sean válidos publicarse en esa plataforma con lo cual contestando ya finalmente a tu pregunta perdón a te tuteo pues es que efectivamente yo creo un avance muy importante en el terreno de la transparencia es que todas las instituciones públicas van a estar absolutamente obligadas a publicar toda su contratación sus contratos en la plataforma entre otros muchos avances que luego podemos hacer yo creo sinceramente que la ley es un paso muy importante que era necesaria una actualización una modernización una ampliación en intenso en extenso etcétera del tema de la contratación pública yo creo que tiene avances podía haber sido en algunas cosas mejorables pero yo creo que es algo que va a marcar un antes y un después digamos en el mundo de la contratación cuanto a transparencia eficiencia ampliación de las empresas las pymes ahora efectivamente que van a poder concurrir en igualdad de circunstancias además se va a primar más la calidad o tanto la calidad al menos 51% sobre el precio que antes eran absolutamente bajas temerarias las que había por doquier y modificados alarmantes pues escandalosamente alarmantes modificaciones entonces bueno pues yo creo que sea contestando ya cierro con eso pues tu pregunta pues yo creo que eso es una de las cosas más importantes Gloria no sé si uy perdón buenas tardes pues gracias por la invitación adelanto que a las cuatro y media me tengo que ir os pido disculpas porque ha sido todo un poco sobrevenido yo estoy aquí en representación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos nosotros hemos sido muy combativos con esta ley en lo que se refiere a nuestro sector a la arquitectura porque pensamos que era fundamental es una ley para los arquitectos a vida o muerte así os lo digo porque la mayoría de nosotros yo soy arquitecta también ejerzo la profesión o sea que también me presento a concursos vivimos de los concursos públicos y entendemos que la arquitectura y el urbanismo deben cuando son de promoción pública deben estar regulados con las mejores condiciones y gracias al trabajo del Consejo y el apoyo que hemos tenido de los partidos políticos hemos sido capaces de que se tuvieran en cuenta muchas de las enmiendas que hemos presentado una de ellas es la de un procedimiento específico para este tipo de obras de arquitectura los concursos de proyectos que yo creo que están en la línea de lo que comentabas de mayor transparencia y mayor una lucha contra la corrupción y para que veáis lo importante que es en estos concursos la decisión del jurado es vinculante eso evita que un jurado profesional experto es el que toma la decisión y no queda en manos de mesas políticas que yo creo que eso sí que es un problema en este tipo de cosas con lo cual pensamos que es fundamental también que los criterios de calidad primen por encima de los del precio también pensamos que en el tema de la arquitectura pensad que la arquitectura tiene una incidencia en la vida de las personas muy importante cuántas obras de arquitectura de urbanismo hemos sufrido estos últimos años que han sido verdaderos desastres pues que se prime la calidad por encima del precio es fundamental no solo porque las propuestas que se van a elegir van a ser mejores sino porque evitan otro problema importante para nosotros que es el tema de los honorarios a la baja y las bajas que luego se acaban convirtiendo en modificados que acaban incrementando los costes de lo que inicialmente se había previsto esto también ha sido una práctica por lo menos en mi sector habitual es decir ese presupuesto a la baja que luego de repente hay que sacar un modificado y sacamos otro concurso con lo cual todo esto es tremendo y en ese sentido creo que la ley es una cosa bastante o sea esta nueva redacción de la ley es fundamental para nosotros los procedimientos de concurso son los concursos de proyectos es fundamental porque pensar que aproximadamente los arquitectos la media es que hacemos tres concursos al año la verdad es que la media es falsa es decir que hay gente que hace diez o doce concursos y eso significa que estamos poniendo nuestro trabajo es decir nuestro trabajo intelectual nuestros conocimientos sin ningún tipo de remuneración o sea ahora mismo tú presentas un concurso es un trabajo que tú haces y si no ganas es lo habitual porque hay mucha competencia pues se pueden presentar cien personas pues te quedas ¿no? esta modulación de los concursos de manera que haya una selección previa con una documentación que se te exige una solvencia técnica adecuada al concurso adecuada al tamaño del encargo permite que pequeñas empresas autónomos jóvenes jóvenes arquitectos puedan acceder y ese procedimiento modulado que vas avanzando en fases pues yo creo que es bastante adecuado para ir controlando bien el proceso entonces a mí me parece que en ese sentido es un avance muy importante nosotros hemos os digo que hemos sido muy combativos con estos aspectos de la ley muchas gracias bueno hola buenas tardes antes que nada mis agradecimientos la verdad es para mí un honor estar hoy aquí me siento muy honrado en estar en la casa en la sede de la soberanía popular agradecimientos por la invitación y por el trato recibido a Gloria Eliza a Ussi Honorato y a Fernando Acuña que son las personas con las que me han contactado e insisto en esa cuestión mi agradecimiento por estar hoy aquí yo quiero empezar con unas palabras que no son mías y antes para intentar dinamizar la mesa referirme a las intervenciones de los anteriores ponentes y efectivamente decir que lógicamente los pactos de integridad están ahí son muy importantes es importantísimo también lo de la facturación electrónica que ha comentado Antóni Cañete para respecto de entre la relación contratista es un contratista y el tema que Gloria nos ponía de manifiesto con respecto a los concursos de proyectos y la solvencia sobre todo que es otra de las medidas favorecedoras dicho lo cual desde aquí además es algo que conozco de primera mano porque mi hermano mi hermano mío es arquitecto de profesión y conozco por el calvario por el que ha pasado en estos últimos años y precisamente su mayor queja es la que ella misma exponía esa subasta en la obra pública cuando estamos hablando de una cuestión de calidad donde además los arquitectos tienen una responsabilidad añadida personal y profesional muy importante hasta de tipo penal entonces lógicamente estamos jugando con intereses mayores que deberían ser de otra especial protección bueno dicho lo cual decía que no iba a empezar con mis palabras si querido referirme a la de los ponentes un poco por interracional y voy a dar respuesta a la pregunta que nos lanzaba Gloria y es las palabras son o sea tengamos en cuenta que nos decía Aristóteles fijémonos si nos remontamos en el tiempo el Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley nos decía Confucio no resolver los asuntos con precipitación y no buscar el propio beneficio en el siglo VI antes de Cristo esto es buen gobierno y Demócratas también nos decía respecto del mismo todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla y ya cierro comillas ¿qué quiero decir con esto? pues que efectivamente yo de esta ley destaco dos cosas que también han sido destacadas por Antón y Cañete y es que estamos ante la ley quizás después de la de presupuestos efectivamente más importante que regula la actuación administrativa aproximadamente un 18% del PIB a mí siempre me gusta extrapolar este dato y decir que ese 18% del PIB es el 18% del PIB de 46 millones de habitantes que es lo que creo que aproximadamente tiene hoy en día el Estado español el Reino de España y por otro lado también me gusta extrapolar ese dato y decir que ese 18% del PIB supone un tercio un tercio ni más ni menos de la actuación de las administraciones públicas es decir un tercio del presupuesto de las distintas administraciones públicas y poderes adjudicadores se gasta a través de una sola herramienta administrativa por lo tanto son muchas muchísimas las políticas que se pueden ejercitar a través de la gestión de esa capital económico bien son dos cosas que quería tener en cuenta porque citaba primero Aristóteles y lo repito para que quede constancia el Estado es mejor gobernado por un hombre bueno que por una buena ley efectivamente podemos tener la mejor ley del mundo estamos hablando de transparencia e integridad anticorrupción la ley yo la valoro en un sentido muy positivo muy positivo supone un avance importante de acuerdo pero no es a nadie se nos escapa entender que efectivamente como cualquier otra materia tiene lugares donde escaparse es decir la persona o personas que quieren corromper encontrarán el modo de corromper no cabe duda pero no es menos cierto que la primera valoración que yo hago general de la ley es muy positiva y así voy a referirme brevemente a todas una serie de cuestiones muy brevemente solo las voy a citar porque no quiero tampoco acaparar el tiempo de la mesa y del resto de ponentes y además sé que hay otras preguntas voy a referir sí cuestiones que saldrán seguramente a lo largo también del resto de la disertación que estamos teniendo hoy aquí pues una serie de cuestiones que entiendo que favorecen mucho y que son un avance importante por ejemplo la nueva regulación de los contratos menores por ejemplo la teoría de la separación de los actos y la unidad de fuero de manera que todo lo referido a la preparación y adjudicación del contrato resida ahora solo en la jurisdicción contencioso administrativa sacando de esta fase de preparación y adjudicación de la contratación que se realiza desde el punto de vista administrativo a la jurisdicción civil porque era desconocedora precisamente de esas cuestiones es decir a la jurisdicción civil les llegaba un expediente administrativo y como comprenderán el juez de lo civil estaba acostumbrado al típico contrato privado que firman dos partes de manera en condiciones de igualdad no ocurre así en la contratación administrativa eso evidentemente mejorará el control también el recurso especial en materia de contratación importantísimo ampliación del objeto ampliación del ámbito subjetivo introducción en ella de las organizaciones sindicales cuando haya intereses afectados de los que son defensoras introducción de las organizaciones empresariales rebaja de las cuantías no sujetando el recurso especial en materia de contratación al umbral Sara que es una invención del legislador español dicho sea de paso por supuesto el principio de integridad en el pórtico de la norma en el artículo punto uno recordemos que este principio de integridad es una creación del legislador español y no es una obligación impuesta por la Unión Europea con esto además quiero decir una cosa el principio de integridad como cualquier otro principio general del derecho no se descubre ni se inventa o sea los principios no se inventan se descubren están ya en el ordenamiento jurídico que estamos hablando del principio de integridad que hemos conseguido positivizar en el derecho a la contratación pública pues del principio de moralidad del principio de ética pública de la anticorrupción más cuestiones las medidas de self-cleaning o autolimpieza también son muy importantes la regulación de los conflictos de intereses estamos hablando insisto de transparencia y anticorrupción la necesidad de programar que nos refería esta mañana Paco Blanco de manera magistral en el artículo 28.4 evidentemente el perfil de contratante que requiere ha obtenido una fuerza y un nuevo empuje muy importante que algunos veníamos ya demandando desde hace mucho mucho tiempo una mayor motivación de los actos administrativos informes de necesidad muchas de estas cuestiones insisto y por eso no profundizo en ellas aparte por una cuestión de tiempo surgirán en las cuestiones siguientes la licitación electrónica que está ahí puede suponer un problema pero que duda cabe que ella ha sido aplicada con mucho éxito en otros países y nos da la trazabilidad una mayor transparencia una mayor apuesta por los principios generales una mayor publicidad una mayor seguridad las mesas de contratación que se pretende la profesionalización de las mismas la necesaria negociación en el procedimiento administrativo la eliminación de las formas de adjudicación indirecta como el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía eso es evidente o los límites que se han impuesto antes a las formas de contratación directa por ejemplo en el caso del contrato menor y a la par la aparición de nuevos procedimientos que permitan suplir esas necesidades de contratación pero apostando por los principios generales como el de concurrencia competitiva transparencia etcétera que nos aportan esos nuevos procedimientos creados el procedimiento simplificado y el procedimiento supersimplificado que se convertirán en los procedimientos estrella la nueva gobernanza de la que también se ha hablado esta mañana y muchas otras cosas pymes subrogación subcontratación protección de datos contestando por quedarse con algunas ¿qué medidas destacaría? evidentemente destacaría todas lo que he hecho es una valoración positiva de la ley un avance sin perjuicio de recordar aquello que nos decía Aristóteles ¿verdad? o sea por muy buena ley que haya lo que hacen falta son un buen gobernante ¿no? bien pues yo destacaría quizás dos cuestiones el aumento la potencialidad del perfil de contratante que me parece fundamental incluso bajo sanción de nulidad administrativa del contrato si no ha sido publicado en la plataforma de contratación del sector público y por otra parte también muy importante porque además la contratación pública no nos olvidemos de esa estrategia no podemos pensar en esa cuantía en ese gasto y en esa afectación que puede llegar a tener en la sociedad y en el desarrollo económico social y medioambiental sostenible de la misma sin una planificación por lo tanto me parece muy importante la necesidad de programar ¿de acuerdo? también es un cauce para evitar de algún modo pues practicas no acordes al derecho digamos muchas gracias Jaime antes de seguir con la siguiente pregunta me gustaría puntualizar un par de cosillas que han expuesto los ponentes en relación con medidas interesantes en materia de transparencia anticorrupción que establece la nueva ley una de ellas para mí fundamental es la desaparición de las instrucciones y el hecho de que a partir de ahora como no sucedía antes todos los entes del sector público fundaciones consorcios empresas públicas van a tener que estar sujetas a la ley hasta ahora lo que sucediera lo siguiente las administraciones públicas están sujetas a la ley este tipo de entes del sector público o poderes adjudicadores no lo estaban entonces donde se canalizaba prácticamente todos los casos de corrupción ahí las administraciones públicas en vez de licitar ellas mismas utilizaran sus fundaciones sus entes instrumentales organismos autónomos etcétera para para poder utilizar estar subterfugios y no estar sujetos a la ley que no les obligaba a seguir las disposiciones la única obligación que tenían era que este tipo de entes del sector público tenían que tener unas instrucciones generales en las que decían que respetaban una serie de principios de igualdad de concurrencia transparencia etcétera etcétera pero realmente la práctica no sucedía así con la nueva ley y gracias a una enmienda que presentó Unidos Podemos y que hemos defendido hasta el final y hemos conseguido que se aceptase todo el sector público está sujeto a la ley eso va a significar yo creo a nivel de corrupción y de transparencia un cambio de paradigma importante y un segundo punto muy interesante también es el artículo 63 que es el que recoge toda la información que hay que publicar en el perfil del contratante y que tiene de especial interés que a partir de ahora todos los poderes adjudicadores van a tener que publicar el expediente previo a la contratación es decir todos los informes jurídicos financieros cómo han definido el precio de los contratos en los informes en los que se justifica la necesidad de contratar o no contratar eso evidentemente los procedimientos administrativos ya obligaban a las administraciones a tenerlos pero no se hacían públicos y ahora sí van a ser públicos entonces vamos a poder desde la sociedad civil vais a poder observar vigilar cuando pues realmente un expediente está bien justificado técnicamente si el precio está bien calculado etcétera etcétera esos son creo yo que dos puntos fundamentales que también incluye la ley era solamente una puntualización antes de pasar a la siguiente pregunta porque es verdad que la nueva ley introduce muchos elementos positivos pero pero faltan cosas yo por lo menos nosotros en el grupo parlamentario nos hemos quedado con las ganas de introducir más cosas seguro que aquí los ponentes tienen tienen algo que decir quedan todavía rendijas formas de de mantener y de perpetuar todavía la corrupción en la contratación y bueno pues me gustaría que pues a lo mejor sugiereseis algunas nosotros siempre hemos pensado por ejemplo en la posibilidad de obligar a las empresas privadas que reciben contratos públicos que publiquen en sus páginas web los contratos de los que son adjudicatarias por ejemplo sería un ejercicio de transparencia que no se recoja actualmente la ley o bueno es un ejemplo que a lo mejor los ponentes pueden pueden completar pues gracias bueno decir una cosa que no he dicho antes que yo soy autónomo hoy en día pero atesoro y lo digo así 20 años de administración pública es decir soy funcionario de carrera en excedencia entonces me permite tener esa doble visión y efectivamente bueno pues tener esa empatía de acuerdo dos cosas o yo a la ley más que que le falten hay dos cosas que diría que que son mejorables es decir que son una vía de escape y que van a presentar problemas aparte de muchas otras pero quizás en esto de la transparencia y anticorrupción la ley es una ley paccionada pactada es una ley consensuada lo cual se ha puesto en manifiesto esta mañana la importancia que tiene pero voy a ir al grano dos o tres cosas la primera de ellas las mesas de contratación se pretende la profesionalización de las mesas de contratación pero hay un resquicio en el ámbito en la regulación de las entidades locales de acuerdo que no debiera ser y no debiera figurar cargos electos en esas entidades locales hasta un tercio no digo que no tiene que ser probablemente en muchos sitios porque la casuística y la realidad de las entidades locales es enorme por su tamaño por su capacidad y demás pero precisamente eso es quizás lo que debería haberse previsto en la ley porque tal como está voy a poner un ejemplo muy sencillo todos conocemos las fracciones las matemáticas y un tercio es lo mismo que tres novenos ¿verdad? vale pues hemos resuelto el problema conseguimos aumentamos el número de miembros de la mesa y al final seguimos operando del mismo modo vemos ya la solución que seguramente será la vía de escape utilizada para ese límite por lo tanto ahí la ley no ha sido suficientemente objetiva o tasativa otro elemento que diría la creación de los tribunales administrativos de recursos contractuales a nivel local hasta ahora los tribunales administrativos de recursos contractuales estaban haciendo una función una labor muy 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 importante hasta el punto que efectivamente solo un porcentaje muy pequeño de las decisiones que habían tomado eran objeto de recurso en la jurisdicción contencioso administrativa y además solo un porcentaje creo que de hasta un 5% la jurisdicción contencioso administrativa le quitaba la razón a los tribunales administrativos de recursos contractuales contener la ley la posibilidad de creación de tribunales administrativos de recursos contractuales a nivel provincial y a nivel de municipios del artículo 121 de la ley 185 es decir grandes municipios capitales de provincias va a suponer a mi juicio y mi humilde opinión dispersión doctrinal inseguridad jurídica lógicamente nichos de decisión y por supuesto luego decisiones pronunciamientos donde los distintos operadores públicos de la contratación pública van a encontrar acomodo lo cual incluso la propia ley en una de sus disposiciones prevé la coordinación de estos órganos pero claro coordinarlos cuando ya son muchos 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 los que hay y otros intereses en juego va a resultar difícil yo creo que eso va a ser un aumento de la litigiosidad e insisto un lugar donde acomodar determinadas decisiones con bueno pues con peso el peso que puede dar un tribunal administrativo de recursos contractuales y por último y termino creo que faltan principios generales lo siento decirlo así me parece en el pórtico de la constitución es claro y voy a poner un ejemplo creo que faltan determinados principios generales que son hay un jurista que defiende los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental y es lo siguiente y lo voy a poner como un ejemplo la ley no evita esto pongamos esta sala dividida en dos partes la parte de la izquierda es un municipio y la parte de la derecha es otro y el órgano de contratación es una comunidad autónoma y se quiere contratar vamos a poner un centro de atención a personas de la tercera edad de acuerdo ya sea de día o de noche quiero decir plazas temporales o estancias de día yo puedo hacer que el mismo pliego sacado la misma vez tenga unas condiciones para esta parte de la sala y para esta parte diferente resulta que las condiciones del pliego de prescripciones técnicas que se exigen incluso la resolvencia incluso los criterios y porcentajes para esta sala sean por decirlo de algún modo mucho más beneficiarios o beneficiosos para los beneficiarios usuarios finales que para estos sin ninguna objetivación ni motivación de acuerdo y luego da la casualidad que muchas veces que los habitantes de ese municipio tienen relación de vecindad con bueno pues con con las clases decisorias o políticas de acuerdo esto la ley no lo impide no estamos incumpliendo ahí es una vía de escape referida a la praxis y esto lo digo porque porque pasa de acuerdo entonces esto si se puede evitar como pues evidentemente a través de principios generales y por ejemplo por eso digo que con este ejemplo faltan los principios generales de desarrollo humano y sostenibilidad ambiental e igual que es hoy en día con la nueva ley a partir del 9 de marzo se puede digamos denunciar ante los tribunales administrativos de recursos contractuales y hasta la jurisdicción contenciosa administrativa el incumplimiento del principio de integridad la inclusión de estos principios nos daría lugar a por ejemplo denunciar este tipo de actos que son mucho más habituales de lo que creemos si yo un poco siguiendo con lo que nos exponía Jaime creo que nos las intervenciones han definido bien todas las ventajas yo pienso que es importante destacar que esta ley produce un antes y un después porque es la primera vez que se hace una ley realmente de contratación pública donde su ejecución va a permitir que la contratación pública no sea el privilegio de los de siempre y además en un número muy determinado pero yo siguiendo emulando todos los principios que ha sido diciendo de Aristóteles yo digo que España tenemos una dictadura de leyes suavizada o minorizada por el incumplimiento de las mismas y antes también había dicho y había emulado en plan Holloway de decir que desde las instituciones que representamos intereses de la sociedad civil en este caso las pequeñas y medianas empresas y los autónomos decimos siempre que estamos dispuestos a los tratos nunca a los trucos pero lo que es muy importante que aquellos que van a tener que aplicar la ley sepan las consecuencias de utilizar los trucos porque pueden desvirtuar la ley o hacer esa minimización de lo que significa y el espíritu que la ley ha llevado a cabo yo he traído no lo pongo en pantalla pero bueno está a disposición y les voy a explicar algo que se acaba de producir hace muy pocas semanas para que entiendan y le he dicho que mis intervenciones iban a ser prácticas y reales hay una convocatoria de limpieza de la sede de seguridad social de Barcelona igual que muchas sedes de la seguridad social de otras provincias de España limpieza no creación de la bomba atómica para poderse presentar en el concurso se pide la ISO 8000 la ISO 8000 es la ISO de responsabilidad social corporativa por tanto presentarse para limpiar la sede de la seguridad social de Barcelona y de algunas provincias convocadas por el Estado se tiene que tener la ISO 8000 que es de responsabilidad social ¿quién tiene esa ISO 8000 en España? miramos y hay 26 empresas pero cuando miramos qué epígrafe de esas 26 empresas o cuántas empresas tienen el epígrafe para poder hacer la limpieza vemos que solamente hay 7 7 que además son multiservicios no son empresas específicas de limpieza por tanto hemos hecho un concurso público que lo hemos convocado no para hacer la bomba atómica lo vuelvo a recordar pero solamente va a haber 7 empresas que se van a poder presentar por tanto truco todo lo que llevemos a cabo para poder dar transparencia participación y sobre todo no irnos de lo que la ley de alguna forma pide y cuál es el espíritu de la directiva lo debemos de llevar a la práctica con muchísimo diálogo social con todos aquellos participantes de lo que sea la contratación pública y hablo en toda su dimensión ¿por qué? pues miren en una de las cuestiones que se pregunta qué es lo que nos ha faltado de la ley y estamos encantados porque se le ha dado la vuelta como un calcetín y como se está manifestando da muchas posibilidades de que haya un antes y un después de la aplicación de esta ley para nosotros nos falta un observatorio llevar esta ley sin GPS es estar en todo momento perdido porque el espíritu de la directiva y las Small Business Act que son los principios que en Europa dice que se ha de pensar primero en pequeño que es la que lleva a cabo esa directiva con la obligación de los Estados miembros dice que la participación de las pymes y los autónomos debería de ser como mínimo en la contratación pública el peso que tienen dentro de la economía ¿hay alguien que sepa realmente en la concurrencia cuántos autónomos y cuántas pequeñas y medianas empresas qué es el porcentaje del pastel que se tiene de la mayor contratación que se hace en el país no existe ninguna empresa que contrate el 18% del PIB por tanto emulando a lo que se ha ido diciendo en la mesa creemos que la ley es un antes y un después podemos estar muy orgullosos pero cuando decía al principio que sesiones o jornadas como estas las deberíamos de reproducir de forma importantísima para explicar como se está explicando todas las posibilidades que da la ley son fundamentales pero va a ser mucho más fundamental que aquellos que tienen la responsabilidad de los concursos sepan que deben de aplicar como me han comentado hoy que en Sevilla ya se está llevando a cabo el hecho de que cuando yo haga los pliegos de condiciones del concurso ponga que se va a pagar directamente al subcontratista porque vamos a tener que trabajar con la ley pero con la conciencia y con la operativa y no vamos a cesar en denunciar todas las anomanías que seguramente la inercia que llevamos de la utilización de la contratación van a estar y se van a utilizar todos los trucos pero va a depender en gran parte de todos nosotros que esta ley no solamente haya sido un cambio sino que sea una realidad a la hora de aplicarse por tanto esta es nuestra propuesta de análisis en ese observatorio ¿Conseguir el orden? Jesús Bueno pues contestando a vuestra pregunta también de algunas de las cosas algunos de los resquicios algunas de las cuestiones que se podía mejorar estaba revisando un poco las propuestas que venimos haciendo la verdad es que hay que reconocer que la mayor parte de las que hacíamos pues se han incorporado por unos grupos o por otros al tema de la ley quizá lo de transparencia es lo que más se ha propiciado también es verdad que es importante el tema de la integridad que la integridad de alguna manera es lo que de alguna manera rinde cuentas y previene la corrupción que es otra de las cosas importantes entonces quizá pues se podría haber hecho más hincapié en todo caso se puede hacer hincapié vía reglamentario lo que sea pues el hecho de aprobar códigos de buenas prácticas en las instituciones porque decir vosotros que las empresas una de las preguntas que si las empresas tenían se le podía establecer la obligatoriedad de publicar sus contratos de los que resultan adjudicatarias yo creo que sería una buena cosa vía código de buenas prácticas etcétera y claro y vía pactos de integridad por ejemplo que se tuviese que las empresas bueno dentro de lo que es el derecho privado dentro de lo que es la autonomía pues que se propiciase que todos los contratos públicos que tengan pues efectivamente lo tienen que contratar para que haya cruces digamos de los NIF etcétera y se pueda buscar en cualquier sitio NIF si las empresas publican absolutamente todos los contratos que están como se va de todas maneras por algunos artículos en ese camino los catálogos de buenas prácticas yo creo que es importante el propiciar también un poco la creación en las instituciones públicas de los canales de denuncia de alguna manera para todas las contrataciones que se hacen de forma o que se puedan seguir haciendo de forma corrupta o supuestamente o sospechosamente corrupta la cuestión de las puertas giratorias que se respeta es un poco a la hora de contratar a la hora de los antiguos políticos etcétera entonces bueno pues hay una serie de cosas que yo creo que están fundamentalmente más relacionadas con la perspectiva de la integridad la prevención de la corrupción con el tema de la transparencia que yo creo que en la medida que se han incorporado hay inmensa mayor parte de las que hemos no solamente nosotros sino otras muchas instituciones supongo pues se han propiciado y se han integrado en el texto de la ley o sea que esas quizás serían algunas de las asignaturas pendientes o resquicios podría haber todavía pero si se mejora en vía reglamentaria o en todo caso vía códigos buenas prácticas pactos de integridad etcétera bueno se puede ir atajando el problema aunque no solucionándolo pero sí atajándolo bueno yo no sé si mejoras ahora ya quizá no pero me parece que como comentaba el compañero un buen desarrollo de reglamentos específicos y pliegos de condiciones tipo que ayuden a las administraciones a sacar sus concursos sería fundamental y me parece que también para atajar todos esos problemas fundamental la formación del personal o sea las administraciones locales porque muchas veces lo que te encuentras es que la gente coge los pliegos y no es ni siquiera por una cuestión de malintención sino que reproducen un pliego tras otro simplemente porque es el que tienen ahí y no tienen unos servicios jurídicos que les asesoren etcétera etcétera pensad que la contratación pues va desde los ayuntamientos más pequeños a las grandes ciudades las autonomías las diputaciones etcétera entonces yo creo que por ahí hay mucho trabajo que sería interesante desarrollar a ver enlazando con lo que estabais comentando Antonio hablaba de la importancia de la ley en su fase de ejecución y hablaba también Jesús de la importancia del esfuerzo de transparencia que se ha hecho en la ley pero si nos parece a nosotros y a nosotras que había demasiados espacios donde se facilitaba esa información están los perfiles del contratante el portal de contratación el registro de contratos los boletines oficiales el BOE esa dispersión de información favorece o perjudica la importancia de la fase de ejecución de este texto legislativo tú que van a gloria vas la transparencia a las de transparencia dime qué te parece ahora con la nueva ley como todos los perfiles de contratantes son muy completos los perfiles de contratantes la verdad es que han mejorado mucho nosotros teníamos un cuerpo de bastantes indicadores que estábamos digamos hablando con las instituciones algunas instituciones públicas el Ministerio de Fomento las constructoras etcétera pues todo esto ahora se va a meter se ha metido en el perfil de contratante en tanto el perfil de contratante va asociado a las a la plataforma del sector público pues yo creo que esa efectivamente quizá todavía dispersión pero bueno de alguna manera la información aunque pueda estar en distintos canales pero sí va a estar bastante centralizada vía perfil de contratante o perfiles del contratante tanto las comunidades autónomas etcétera porque las comunidades autónomas como sabéis se les da una opción a las entidades locales para crear sistemas paralelos entre comidas o parecidos o réplicas de la plataforma pero si no las crean pues están adscritas necesariamente obligatoriamente a la plataforma con lo cual todos los perfiles de contratantes van a fluir y van a estar ahí concentrados con lo cual de alguna manera yo creo que sí que se ha avanzado en ese terreno de la centralización de la información para que todo el mundo pueda acceder a ella a través de aplicaciones como la que mencionaba antes de contratos públicos transparentes o de otras que se puedan crear por doquier que entonces esté toda la información para poder detectar un poco pues algunos patrones raros que se den etcétera la Generalitat de Valencia también ha establecido un sistema de alertas rojas que hemos colaborado nosotros allí también en el sistema de que efectivamente se puede ver toda la contratación que hay en una comunidad autónoma y ver el tipo de absolutamente las repeticiones incluso de contratos menores que se dan curiosamente en una misma empresa que se lleva no sé cuántos contratos menores entonces todo eso al estar cada vez más abierto a la información pública y además centralizado que eso facilita mucho las cosas crea eficiencia yo soy economista entonces la mayor información y sobre todo ordenada crea posibilidad de tomar decisiones de hacer análisis comparativos que es otra de las cosas que pedíamos que se hubiera establecido un poco la oportunidad de que se tuvieran que hacer análisis comparativos de los costes de las distintas obras etcétera en la propia ley o en su caso en el reglamento entonces bueno en ese sentido yo creo que sí que el tema de mayor información centralizada ordenada etcétera pues puede ser muy progresosa sí bueno yo creo que eso es fundamental hasta ahora existían perfiles de contratante o la plataforma de contratación pública nosotros que en el consejo intentamos ordenar esa información para los arquitectos es decir intentamos tenemos plataformas de concursos de arquitectura que lo que hacemos es rastrear todos los concursos de arquitectura hasta ahora para ofrecérselas es decir que cada arquitecto no tenga que hacer ese trabajo pues toda esta unificación nos parece fundamental porque es la única manera de poner sobre la mesa todo lo que está y que todo el mundo pueda acceder y también me parece fundamental porque nosotros ya no ejercemos en el territorio en el que tenemos nuestra oficina por decirlo de alguna manera y antes la dispersión de la información dificultaba mucho que pudieras trasladarte a trabajar a otras comunidades a otros territorios pues porque cada comunidad tiene sus peculiaridades entonces todo esto sin duda va a ser una buena medida para favorecer la competencia la transparencia y yo creo que al final la calidad que se trata un poco de eso sí gracias efectivamente bueno la respuesta para mí es obvia es decir si dificulta la hora de localizar la información por supuesto por supuesto que sí dificulta el acceso a la información además este es uno de los grandes caballos de batalla de los órganos de contratación no pensemos en los órganos de contratación como aquellos malos que están allí sino como aquellos pobrecitos que muchas veces están luchando contra viento y marea y una de las quejas habituales que tienen no es la facilitar los datos porque los datos los tienen sino es que esos mismos datos hay que facilitarlos al perfil de contratante esos mismos datos hay que facilitarlos al portal de transparencia al tribunal de cuentas a la plataforma de contratación del estado a los boletines oficiales ahora la junta consultiva de contratación administrativa del estado que precisamente el día 31 de enero terminaba la petición que hizo en virtud del artículo 328.4 de la nueva ley que ya está en vigor y que el día 31 y me consta por amigos y compañeros profesionales de la contratación pública que la respuesta ha sido bueno pero esa información ya ha sido enviada ya está no me la tiene usted que enviar al tribunal de cuentas y podríamos seguir con largo etcétera cuando creen la oficina nacional de evaluación cuando creen el órgano independiente que está previsto en la nueva gobernanza por lo tanto sí eso dificulta muchísimo la solución pues la solución dicho así parece sencilla interoperabilidad y quién tiene que ponerla bueno pues quienes gobiernan tenemos interoperabilidad en otros ámbitos bueno pues pensemos yo recuerdo hace unos cuantos años cuando la novedad del teletexto que hasta podía aceptar mi borrador de la renta por el teletexto entonces bueno pues depende quiero decir aquí hace falta un ejercicio de interoperabilidad importante y luego una cuestión que quiero traer a colación con esto de los datos y ocurre lo mismo para la licitación electrónica es decir se ha implantado la licitación electrónica que es muy positiva en los lugares donde se ha implantado y se ha hecho de manera planificada y correcta pero aquí la implantación es la fijación de un plazo de entrada en vigor pero sin mayores pautas y la contratación electrónica tal cual está ahora mismo planteada va a suponer efectivamente también una nueva barrera de acceso a la contratación pública para las pequeñas y medianas empresas ¿a que sí? ¿por qué? porque claro como no hay un sector homologado de entidades que puedan prestar ese servicio ni el Estado todavía facilita una herramienta al respecto lo suficientemente bueno pues operativa para dar servicio a todos los órganos de contratación solo pensamos en los ayuntamientos son más de 8.000 ya órganos de contratación que tienen que implantar la licitación electrónica pues va a ocurrir lo que va a ocurrir que el licitador para licitar en un municipio se va a encontrar con un sistema de acceso electrónico con unas determinadas pautas y protocolos pero resulta que para licitar al municipio vecino que a lo mejor está separado 1,8 kilómetros va a tener otro que conocer otro sistema entonces tenemos un problema de interoperabilidad que además está regulado en el esquema nacional de seguridad etcétera entonces es un problema y es un problema solucionable muy bien estoy totalmente de acuerdo de que cuando ponemos tecnología que está muy bien es como cuando nos estiramos la sábana nos tapamos la cabeza y nos dejamos los pies descubiertos pero por eso también comentaba la importancia de dar herramientas y formación para poder llevarlo miren ha habido y se comentaba y se hacía la petición de hablar de que competencia y transparencia y me he comprometido a poner ejemplos encima de la mesa que nos den clarividencia en cuanto a ver qué es lo que significa y la importancia que tiene tanto la contratación pública como la utilización de la misma permítanme que les ponga un ejemplo para que pongamos encima de la mesa la importancia que significa la contratación por volumen que lo hemos ido diciendo pero las consecuencias que tiene por su utilización y para nosotros como plataforma contra la morosidad que es contra la dilación en el pago y para que vean la trascendencia que tiene esta cruzada que llevamos en el país para que sea un país serio y se pague bien les voy a poner un ejemplo una empresa española de 10 millones de euros de facturación exactamente igual que una empresa francesa exactamente igual con 10 millones de facturación en la empresa española con todas las triquiñuelas ya saben que venimos de los pagos medios lógicamente se ha mejorado muchísimo lo ponemos encima de la mesa pero tenemos pagos y en la contratación pública ahora lo explicaré de más de 160 días 200 y 300 pongamos en el ejemplo que les estoy poniendo de que la empresa española se le está pagando a 160 días en contratación pública a través de la subcontratación que se da y la empresa francesa está en 41 días que está de media actualmente la empresa española si le pagan si le pagan a 165 días necesita más de 5 millones de euros para poder hacer frente a la dilación en el pago en circulante no en inversión de máquinas o de cualquier en circulante cuando la empresa francesa necesita poco más de un millón de euros ¿qué empresa es más viable? mucho más viable la francesa que necesita un millón de euros si tienes la suerte que te den el 50% de tu facturación para circulante debes pagar el interés y por tanto ese interés te va a la última línea que es el resultado por tanto eres menos competitiva porque tienes cinco veces más de intereses que la francesa un país que paga tarde a sus empresas o a las transacciones de sus administraciones es menos viable y menos competitivo por tanto en cuanto hablamos de qué es lo que nos introduce de competencia que era la pregunta si hacemos que realmente los pagos se hagan y esta ha sido nuestra gran aportación y que queremos agradecer porque se ha recogido en que los pagos por parte de las administraciones se hagan en tiempo y en forma correctamente ¿por qué? porque eso va a permitir que las empresas y por tanto el país sea más viable y más competitivo pero vuelvo al ejemplo ¿quién es el mayor contratador del país? las constructoras se llevan un porcentaje importantísimo porque obviamente las grandes constructoras hacen las grandes infraestructuras del país normal pero con la mejora que se ha producido en la contratación pública en este mismo congreso presentamos en el año 2015 cómo están cobrando y cómo están pagando cuando te cobran a 60 o a 50 días y te pagan a 200 300 o 400 días lo que estamos haciendo es que la viabilidad y la competitividad sean menores por tanto en la pregunta de la transparencia desde un caso práctico en la parte operativa de la contratación propusimos que la subcontratación la relación del contratista principal ese que se lleva la autopista o la gran obra de infraestructura con el subcontratista se haga a través de la facturación electrónica y que a partir del 1 de junio esa facturación esté contemplada en el FACE por tanto lo que introduce la ley es que yo voy a hacer la trazabilidad porque tengo una carta de la ministra cuando dijimos estos datos en el que decía que la auditoría general del estado a estas empresas que pagan a 200 300 y 400 días les paga a 27 días esto en esta mesa habiendo una ley que se ha de pagar a 60 días es una forma de corrupción permitida y por tanto la ley lo que hemos hecho es darle mecanismos para que pueda haber transparencia control y sobre todo que hagamos que en nuestro país sea mucho más viable y mucho más competitivo porque vuelvo a la casilla de salida esta ley es el motor más importante de contratación que tenemos y es algo muy serio y por tanto debemos de trabajar en todos los ámbitos no solamente legislativos sino operativos para que realmente ese control que nos va a poder dar seguir cuando pagamos en un ayuntamiento en una comunidad autónoma en el estado porque nos encontramos algunas empresas que trabajan para la administración que nos dicen que han de cerrar ejemplo del ayuntamiento de Barcelona paga a 27 días lo controlamos reales porque hay muchos ayuntamientos que lo que hacen es que ponen la factura en marcha o la validan después de 30 días y por tanto luego dice que pagan 30 días desde la validación pero es igual cogemos un ayuntamiento en este caso podríamos coger algún otro porque se están formulando pero por su volumen e importancia y nos encontramos empresas que nos dicen que trabajando para el ayuntamiento cierran pero como puede ser porque no tenemos liquididad no porque trabajan para una subcontrata que hace el ayuntamiento y por tanto poner mecanismos de control en la facturación entre el contratista y subcontratista significa transparencia y significa en este caso poder facilitar el hecho de la trazabilidad de las acciones que se hacen porque toda la obra la haga quien la haga hasta el final es contratación pública Es muy interesante lo que dice Antoni sobre el concepto de corrupción y morosidad y realmente está instalado a día de hoy en la sociedad que las grandes multinacionales que son fundamentalmente las que construyen las grandes obras de este país son empresas que por lo general muchas de ellas están envueltas en casos de corrupción pero que pasan totalmente impunes y que siguen contratando con las administraciones públicas Yo quería lanzarle a los ponentes una pregunta muy sencilla ¿Qué se puede hacer para que todas estas grandes empresas que se lucran de la contratación pública y que están envueltas en casos de corrupción dejen de contratar con la administración? La ley establece una serie de prohibiciones de contratar pero a todas luces no se aplica entonces no sé establecer sanciones económicas ser más estrictos con el seguimiento de esos incumplimientos no sé ¿Qué propuestas tenéis al respecto? ¿Vais a terminar así turno con varias preguntas que tenéis preparadas y luego abriréis turno de preguntas para el público? Sí, sí, sí va a haber un turno de preguntas al público En Baleares hemos tenido exactamente este caso Pues ahora si queréis dejamos que intervengan los ponentes En Baleares y en muchos sitios más Si quieres te contesto también y supongo que en Baleares vamos a hablar de los mismos términos El problema que nos encontramos porque ya el ministro intentó hacer desde la presión que hacíamos por el tema de que empresas que estaban cobrando en unas condiciones y pagando en otras se hiciera algún tipo de consideración en su capacidad para presentarse en concurrencia pública lo que nos encontramos siempre en las leyes es que se nos pone en términos indefinidos Podrá deberá se considerará y aquí no hay indefiniciones Miren en el tema de los pagos a la que nos dejamos una fisura por pequeñita que sea se nos cuela el gas por pequeñita que sea y se ha de decir contundentemente aquella empresa que ha utilizado la contratación pública para beneficio absolutamente propio o un beneficio no adecuado sea por corrupción o sea obteniendo unos beneficios de esa contratación o haciendo un pago con las consecuencias que eso conlleva y que explicaba anteriormente literalmente no podrá presentarse a un concurso público no podrá presentarse hay en tramitación y estamos muy contentos porque se ha aprobado su toma en consideración por unanimidad en el Congreso una ley de sanciones que llevamos persiguiendo ocho años porque el decir que hay que pagar a 60 días en el ámbito privado 30 días es condición necesaria pero no es suficiente se sigue pagando mal lo único que pasa es que antes del 2010 quien pagaba 400 días lo hacía de forma legal y desde el 2010 que quitamos el pacto de las partes lo hace ilegalmente pero paga entonces esta ley que se está tramitando es una ley de sanciones para el que haya cobrado y no pague sea sancionado y una de las peticiones que hacemos es que no pueda participar el que haya sido sancionado en la contratación pública pero es que no hay más truco es así de sencillo porque en el momento que se da una potestad existe el truco y por tanto no lo encontramos pero claro nos hemos quedado sorprendidos porque se ha hecho el periodo de enmiendas de esta ley y hay alguno que quiere quitar esa potestad pues miren desde la sociedad civil no lo vamos a permitir o por lo menos vamos a pediros a los grupos que no permitáis que aquel que con el dinero público ha hecho una malversación que además está tipificado de una forma muy determinada y que parece ser que se pone poco en uso utilice eso para hacer un tipo de distorsión y siga siendo contratado porque actualmente tenemos denuncias en servicios de recogida de limpieza que se han encontrado con una aplicación de la contratación absolutamente perversa ya no digo malversada sino perversa y esa misma empresa se ha presentado al concurso y ha vuelto a ganar no porque si no hay sanción y hay tolerancia existe la picardía o el truco para seguir trabajando por tanto es clarísimo tolerancia cero a aspectos como estos a mí si me permitís y un poco a colación porque tomo la palabra porque voy a ser muy breve yo estaba pensando cuando cuando Fernando estaba haciendo la pregunta la respuesta digo para mí es sencilla aplicar la normativa es decir en negro sobre blanco en derecho positivo no tenemos tan malas leyes ¿no? yo creo que tenemos un buen cuerpo normativo ¿qué nos falta? aplicarla bien es decir una aplicación de la norma y una aplicación no solo en el ámbito público sino en el ámbito judicial es decir las leyes están prácticamente todo está regulado y hay de decir que evidentemente todo lo que sea mejor y a mayor es abunda y es positivo ¿qué duda cabe? como la que acaba de plantear Antoni pero fijémonos la idea que estoy lanzando es para fraseando lo que él decía que es lo que yo estaba pensado está tipificado de una forma muy determinada y se pone poco en uso es decir tenemos las leyes apliquémoslas nada más la aplicación contractual ya está contemplada efectivamente y también efectivamente pues habría que hacer lo posible desde las instancias judiciales para que se agilicen los trámites sin ningún caso ninguna empresa digamos que incurra en prácticas de estas pues le pueda prescribir el derecho y que cuando las sanciones sean sentenciado firme incluso o sea que hay una serie de cuestiones ya judiciales más que legislativas porque la legislación ya lo contempla efectivamente yo hay un tema que creo que es importante que podamos comentar una cosa que aporta la ley es para nosotros un tema vital que es la certificación hay algunas veces que hay ejecución de algún servicio o sobre todo de alguna obra en la que las certificaciones se tienen que realizar y habíamos estado con una legislación donde se había dejado con un condicional y por tanto había certificaciones de seis meses ocho meses y por tanto decía no, no si yo cumplo la ley pago a treinta días una vez que lógicamente certifico una de las aportaciones importantes de la ley es que no va a poder haber certificaciones por encima de treinta días vuelve a ser otro elemento fundamental de cambio porque vuelvo a decir alguno podemos pensar que la partida se juega en los ámbitos sociales que también y que debe de dar justicia a la contratación pública y que posiblemente debemos hablar pero donde verdaderamente nos jugamos la partida en la contratación pública es ¿quién se queda la parte del pastel? y una vez que tengo la parte del pastel ¿cómo hago utilización? para en vez de hacer riqueza y contratación hago negocio propio y por eso estamos tan satisfechos de ese cambio legislativo que se ha producido vuelvo a decir respecto a algunos augurios que había con las proposiciones incluso con algunos intereses de grupos respetables siempre digo es lícito defender los intereses y lo entiendo perfectamente que haya grupos de interés que defiendan su interés el problema es que no es justo y aquí lo que se trata es que hagamos en una ley tan importante como esta justicia y coincidieron con Jaime lo que necesitamos no solamente es la ley que lo estamos diciendo es la aplicación el conocimiento como también se ha comentado y sobre todo la aplicación porque existe como muy bien has comentado muchas veces a lo mejor sin maldad porque es cierto a veces es por mimetismo a veces es por dinámica y otras veces pues bueno hay de todo lo que debemos de hacer es controles que puedan permitir que eso no se produzca ¿no? Yo por apuntar una cosilla más a este respecto hay un elemento nuevo en la ley que es muy interesante que aparece en el artículo 71.1 que recoge las prohibiciones de contratar que ha asimilado por primera vez en el ordenamiento jurídico español lleva apareciendo las directivas desde hace 20 años pero hasta ahora el legislador no había querido bueno también desde el grupo parlamentario hemos presionado para que así sea y es que se establece la prohibición de contratar de que las administraciones contraten con aquellas empresas que cometan faltas graves que pongan en entredicho su integridad esto esa frase así vista no significa nada y significa todo es decir es una especie de cajón desastre en el que las administraciones van a poder engancharse para decidir bueno qué se entiende por falta profesional grave y qué se entiende por integridad es una cosa que bueno que no está definida a día de hoy en el ordenamiento jurídico y desde muchos movimientos sociales se viene proponiendo el hecho de que se prohíba claramente que las administraciones públicas contraten con empresas que vulneran gravemente los derechos fundamentales en cualquier lugar del mundo porque realmente sí que es verdad que a día de hoy las multinacionales operan por todas partes y cometen estas vulneraciones en otros territorios donde tienen bueno pues sistemas jurídicos mucho menos garantistas donde campan a sus anchas y vulneran los derechos de las poblaciones refugiadas de los niños de la explotación infantil etcétera etcétera cosas que en España y Europa son más difíciles de localizar pero que fuera realizan con total impunidad y esta percha que hemos conseguido introducir en la ley de contrato es interesante porque abre una posibilidad a evitar que estas empresas vulneradoras de derechos fundamentales contraten con las administraciones públicas hay muchos ayuntamientos como el Ayuntamiento de Barcelona que ya ha publicado una guía de contratación pública de derechos fundamentales que habla de esto y establece la obligación de que los licitadores que participen presenten una declaración jurada en la que afirman que no han participado en la comisión de derechos de delitos que conlleva la vulneración de derechos fundamentales y del derecho internacional humanitario bueno es una puerta nueva que se abre y que creo que limpia y que oxigena un poquillo y que puede servir para oxigenar las empresas que contratan con nuestras administraciones Muy rápidamente ya para empezar con el turno de preguntas simplemente decir que yo creo que la clave y la reflexión general que todo o que subyace de esta intervención y que muy bien ha definido Antonio es que la contratación pública tiene que ser un elemento fundamental de la generación de riqueza y de la calidad de los servicios públicos y no una oportunidad de hacer negocio privado yo creo que la diferencia si Jaime hablaba de principios generales yo creo que con ese principio general me quedaba como reflexión a lo que debe ser la aplicación y la ejecución y la importancia que tiene esa fase en la aplicación de este texto legislativo antes de empezar con las preguntas permito el público solicitar a Fernando Acuña por su trabajo que me consta que ha sido antes hablado de Auxi pero de Fernando Acuña también quería resaltar su trabajo quería decir que Eva Belmonte también de CIVI estaba invitada a esta mesa pero por una cuestión de enfermedad no ha podido asistir y también pedir disculpas por la refundición final de las cuatro ponencias en tres por circunstancias de gestión de espacios así que sin más dilación empezamos con las preguntas levantamos mano los identificamos para que nos reconozcamos y bueno esperemos que avancemos en el ¿tú? venga ¿hablo Luis Enelio? Sí Sí y bueno pues primero felicitaros porque bueno pues tú lo has dicho pero es un trabajo muy fuerte muy grande lo que habéis hecho me ha encantado la vehemencia con la que se han defendido las cosas sobre todo Antonio y ahora directo al grano yo vengo del mundo de tecnologías de la información y en este mundo de tecnologías de la información hay y me imagino que en otros hay un tipo de corrupción muy importante creo yo y es ¿cómo se desvía el dinero que debería de ir a los trabajadores en base a lo que llamamos cárnicas subcontratas que tienen valor no aportan valor añadido y lo único que hacen es llevarse la pasta para que para poniendo gente sin aportar nada entonces hay muchas ideas que he visto que van encaminadas a eso pero no he visto que o a lo mejor me lo decís vosotros que haya una herramienta con la que esto se pueda acabar de una puñetera vez porque nos encontramos que el mundo de las cárnicas está precarizando el trabajo en base a corrupción y en base a darle el dinero de las personas a los cuatro de siempre y además pues esa es la pregunta básica muchas gracias bueno primero gracias primero gracias y luego es verdad y has tocado un tema importante que es las TIC las las tecnologías de la información la comunicación gran tema y sobre todo ahora en la digitalización y yo creo que hablando de contratación pública aquí hay una figura que cuando estamos hablando de innovación se habla ya de no un concurso público sino que se habla de un diálogo y cuando estabas hablándome cuando estabas comentando digo nos hemos dejado a veces esos otros espacios que no son tan genéricos y obviamente es difícil de concretar pero que los diálogos se saltan todas las reglas del juego porque lógicamente los diálogos es que la tecnología nos comporta la aplicación de un determinado tipo de contratación que queda específica al que tiene la capacidad y ahí se pueden dar o la tecnología y efectivamente ese tipo de contrataciones a veces ya no tienen ni tan siquiera la competencia en el precio pero estamos viendo en tecnologías de la comunicación y la digitalización unas subcontratas que precarizan de alguna forma el trabajo yo creo que hay una cuestión importante y es la incorporación sindical y lo digo desde un ámbito más empresarial pero nosotros somos unos grandes defensores del diálogo social que es una pata es una pierna fundamental de la democracia pero sobre todo de la transparencia que se está hablando en la mesa y de la participación y también algo que introduce y que está encima de la mesa que es el convenio colectivo que viene fruto también del diálogo social yo pienso que aquí debemos de ser galantes respectuosos de saber que la contratación lógicamente tiene que tener un beneficio en toda la cadena de valor y lógicamente el trabajador es una parte de la cadena de valor cuidado porque estamos trabajando y estamos trabajando desde instituciones y pongo el ejemplo del ayuntamiento de Barcelona donde se le ha dado valoración al precio al salario pero ojo no caigamos en la canibalización o en la precarización miren y aprovecho también porque he dicho que iba a hablar de casos prácticos porque si no podemos de alguna forma generar en la reforma laboral última que se realizó se ha dado la posibilidad al convenio de empresa por delante del convenio colectivo eso puede tener en algunos ámbitos pues bueno una posibilidad pero a la práctica que nos ha pasado en empresas que han tenido un gran volumen de mano de obra que en el momento que se ha ido a un convenio de empresa fuera del convenio colectivo por ejemplo y vuelvo al ejemplo de la limpieza o de la seguridad tú puedes tener en el ámbito salarial un nivel competitivo y te puedes llevar a un concurso porque al final por el concepto precio puedo estar mejor con lo cual estamos precarizando y lo que es peor canibalizando a través de un elemento que es fundamental totalmente de acuerdo y se lo estoy diciendo desde una organización empresarial y por tanto ahí nos debe de llevar la responsabilidad a tener ese marco en el que realmente la cadena de valor sea de valor y que por tanto cada uno aporte el valor y tenga la parte que le pertoca y por tanto ahí es donde hay que trabajar y este es el concepto pero aprovechando el ámbito de las nuevas tecnologías y por tanto un espacio de la contratación que son los diálogos ojo porque ahí posiblemente tendremos que hacer ya antes se preguntaba cosas que debemos de estar atentos Muchas gracias yo soy Miguel Ángel y trabajo como asesor jurídico de Podemos en las Cortes de Castilla y León quería plantear dos cuestiones que no aparecen en la legislación para que quien quiera pues se anime a valorarlas la primera se ha criticado que esta ley invade las competencias de las comunidades autónomas incluso Aragón se plantea llevarla al Tribunal Constitucional y la pregunta sería qué posibilidades existen para que las comunidades autónomas respetando la legislación básica del Estado lleven a cabo iniciativas legislativas para contribuir a la lucha contra la corrupción y en segundo lugar me gustaría si alguien quiere valorar alguna propuesta que le ha ido a algún autor sobre la elaboración de listas blancas por parte de las administraciones públicas que consistirían creo entender en la publicación de las empresas que cumplen con determinados criterios éticos o que no tienen conflictos de intereses etcétera qué valoración se podría hacer de esas listas blancas y si tienen cabida en la actual legislación de contratos públicos muchas gracias muchas gracias bueno te voy a dar mi opinión porque efectivamente lo que pides es opinión respecto de la invasión de competencias el recurso que ha planteado Aragón contra ahora mismo ha presentado un conflicto de una cuestión de vamos de un conflicto de constitucionalidad y se está está en el proceso del artículo 32 de la ley orgánica del tribunal constitucional donde se tienen que sentar las dos partes a hablar antes de llegar a pero bueno cuál es el vaticinio de eso pues sería muy atrevido hacerlo pero por qué no no sé dudo que el estado ceda porque el recurso abarca a una cuarta parte del articulado es decir a más de 100 preceptos con lo cual bueno las partes se pueden avenir pero a lo mejor acabará el tribunal constitucional diciendo dictando sentencia dicho lo cual la ley es una ley muy larga se la ha calificado de muchas maneras de hiperregulación a mí me gusta hablar de super super norma se ha dicho y es cierto que tiene más preceptos que el código civil con qué voy a esto pues que es una ley en gran medida de carácter reglamentario pero también tengamos en cuenta la importancia que tiene esta materia dentro del sector público yo creo que lo he puesto de manifiesto con un tercio del presupuesto no solo el dato del PIB dicho lo cual es una competencia estatal hay poco margen de regulación salvo para las comunidades autónomas que son de régimen foral que se pueden en cierto punto regular algunas cuestiones como es el caso de Aragón y ahí está fundamentado en gran medida también su recurso porque entienden invadidas muchas de sus competencias pero no obstante sí que se pueden hacer muchas cosas ha mencionado los conflictos de intereses está bien porque lo iba a decir lo que pasa es que el tiempo no da los conflictos de intereses para que todos lo entendamos la ley no habla de los casos de abstención y recusación del procedimiento administrativo de la ley 39 de 2015 o de la antigua ley 3092 el conflicto de intereses es algo que va mucho más allá de los supuestos de abstención y recusación mucho más allá y una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de entrada en vigor de la norma es la obligatoriedad en virtud del artículo 64 de adoptar medidas para evitar en el seno de los órganos de contratación esos conflictos de intereses por lo tanto toda institución todo poder adjudicador puede llevar a cabo un código ético código ético que desde el punto de vista interno es aplicable estamos vulnerando de este modo la normativa estatal el reparto de competencias el bloque de constitucionalidad no, para nada y luego evidentemente el supuesto de la autoorganización interna establecida en el artículo 148.1 respecto de las listas blancas yo no soy muy partidario no creo que la administración sea la encargada de hay para eso otras medidas como pueden ser el sello cual los distintivos de excelencia los distintivos de género que dan las administraciones que yo he apoyado siempre pero de ahí elaborar unas listas blancas parece como señalar a unos sí y a otros no no creo que sea algo propio sino sí de hacer aplicar la ley de sancionar al que incumple pero no tanto como lo contrario simplemente por la segunda pregunta efectivamente a la lista blanca yo discrepo de mi compañero pero efectivamente no creo que sea nada malo el que haya listas blancas normalmente la sociedad civil las hacemos nosotros en nuestra parte internacional hacemos una lista blanca en el sentido de que todas las evaluaciones que hacemos pues se ve se vislumbra digamos todas aquellas instituciones ayuntamientos etcétera que son más cumplidas o menos eso tiene un efecto positivo normalmente propicia impulsa presiona a las instituciones para ser más transparentes porque puede ser considerada como lista blanca o lista negra los que salen mal pues se cabrean porque les consideran como negros digamos en el sentido de ese pero efectivamente creo que tiene y nosotros por ejemplo en ese estudio como se ha hecho a cuatro fases el nivel de cumplimiento de las instituciones públicas en cuanto al grado de cumplimiento de la legislación sobre la publicidad en la plataforma pues eso ha creado normalmente un efecto que muchas nos llamaban nos decían que esto que el otro que sí que estaban a punto que problemas técnicos que no sé qué entonces yo creo que en listas blancas quizá a lo mejor la administración pública podía hacerlas pero en todo o la autoridad o sea el organismo que se crea nuevo con esto pues sería podrían encargar pero sin que tuviera efectivamente efectos jurídicos un efecto digamos propiciador disuasorio para los negros entre comillas para los que salen mal y digamos incentivador para los que salen bien no estoy en desacuerdo con la lista blanca sino digamos yo creo que jurídicamente que tuviera digamos algún efecto legal sería complicado pero sí como un mecanismo de ejemplarización que pasa en otros países agencias independientes las hacen y algunas vinculadas a los parlamentos yo sugiero eliminar referencias blancas y negras para lo bueno y la mano con perdón de lo blanco con perdón de lo negro lo de blanco pues claro el opuesto al blanco podría ser el traslucio no sé naranja morado naranja morado por ejemplo ah bueno también bueno eso puede ser bueno dejémoslo en blancas y no blancas vale ya está como tenemos problemas de espacio que hemos solucionado más o menos los problemas de tiempo son más difíciles de solucionar así que si os parece terminamos con dos preguntas y damos por finalizado el acto compañero de baleares que había pedido la palabra y una de las compañeras de aquí que han pedido las dos a la vez y ya es lo mismo pues ahora buenas yo soy secretario en el departamento de presidencia del consell de mallorca que es una entidad supra municipal es una especie de grandísimo ayuntamiento pero entonces tengo el chip puesto de entidad no tan pequeña como la mayoría de municipios pero que aún así quiere hacer muchas más cosas de las que puede de las que es capaz entonces cuando alababais cosas de la de la ley en un sentido estrictamente pragmático el programar la contratación a mí me suena música celestial porque mi día a día es un caos de cambios de criterio de obviamente aprovechamiento de oportunidades que surgen etcétera entonces no hay un equilibrio en absoluto tratar de al menos hacer una programación que se hace pero obligarte a publicarla igual que hoy en día te obligas a publicar el plan normativo que luego lo cumples como puedes pero ya te has obligado a publicarlo eso a mí me ha gustado mucho pero llevo al y si no lo haces ¿qué? y si no publicas el plan normativo y si no publicas el no sé qué y voy al tema de las sanciones ¿por qué hago este este porque he hecho esta entradilla? porque el caso de nosotros nos encontramos en mi departamento que estábamos haciendo un contrato que afortunadamente lo paramos justo a tiempo y era realmente muy poquita cosa pero por desconocimiento el administrador de esa empresa estaba condenado por corrupción decía pues bastantes años honestamente es que no nos paramos a mirar quién era el administrador de esa sociedad pero nosotros no podíamos contratar con esa sociedad la persona el interlocutor de esa sociedad limitada pues escucha ofrecía los servicios que tocaba se presentaron tres presupuestos etcétera etcétera y obviamente allí pues hubo un déjalo todo y para esto porque no queremos líos entonces nos pusimos a investigar cómo podemos hacer para no volver a pecar de esto y nos fuimos a hablar con la comunidad autónoma que tiene la competencia de los registros ¿vale? de asociaciones de empresas de entidades etcétera a ver si ellos en contacto con los juzgados podían y querían ir nutriendo generando esa lista tal no sé qué y escucha consultas y dices ah lo siento usted lo ha intentado pero le he calado no puedo y en fin aquello terminó ya pago yo el café y no pasa nada entonces me gustaría preguntar yo no veo que la ley de contratos del sector público pueda pero no sé pueda o deba imponer esa creación pero es que esa herramienta es desde el punto de vista pragmático lo que al final te permite aplicar bien la ley y esto es un ejemplo de entre otros tantos y luego una pregunta concreta para Tony el tema de fase obviamente tiene cosas muy positivas pagos directos a sus contratistas también pero yo no estoy seguro de si debemos de anotarnos aquí en la frente incluirlo en las prescripciones o si el marco legislativo ya debería darlo por hecho es decir no hace falta que lo incluyas vas a poder pagar siempre a los subcontratistas y en qué momento en el momento que el subcontratista a través de fase hace llegar la factura al contratista principal gracias a fase se le dejo directamente a Tony tu realidad es la de todos los órganos de contratación que yo conozco tu realidad es la de toda la contratación no está planificada pero eso no quiere decir que no se pueda planificar es cierto y si no publicas que bueno pues la ley no prevé sanciones pero se entiende que también y si no publicas el plan normativo es decir alguien te lo podrá exigir ¿no? de otra cosa bueno pues es adecuarse cambiarse adaptarse organizarse y hay que verlo como algo positivo lo primero es que el anuncio la necesidad de programar no es vinculante y lo segundo es que puede servir para la oportunidad además para hacer las cosas bien ¿por qué no? por ejemplo la ley solo exige la publicación y voy a ser ya muy breve de los contratos SARA bien pues trabajemos suficientemente para publicarlo SARA y no lo SARA y además lo SARA aprovechemos para hacer el anuncio de información previa que nos establece el artículo si no recuerdo mal el 153 y además si al final decidimos sacar ese contrato podremos haber ahorrado ese tiempo de licitación que nos permite el anuncio previo en el diario oficial de la Unión Europea o sea querer es poder yo quiero lanzar un mensaje solo el último y con esto termino y le paso la palabra a Toni yo creo que estamos ante una nueva ley que es una nueva oportunidad es una buena oportunidad y en definitiva de todos depende que no sea nuevamente una oportunidad perdida yo creo que estás hablando de temas procedimentales que en el siglo XXI que ahora habla todo el mundo de Big Data y que viene el blockchain que pienso que sería para hacer otra yo creo que deberían de lógicamente estas situaciones poder pero vamos estoy de acuerdo como comentaba Jaime pero y te contesto la segunda parte que me preguntabas directamente del FACE efectivamente el FACE marca un antes y un después ¿por qué? porque cuando conseguimos forzar el hecho de que había facturas de antes del 2012 de las administraciones públicas con años no meses años que no se habían pagado y era conducir en contradirección porque no pagar facturas era cerrar empresas y perder puestos de trabajo y vino el plan de pago a proveedores que creo que todo el mundo se debe de acordar lo que hicimos fue forzar mucho porque al principio se quería hacer una quita ¿vale? no sé si os acordáis y dijimos si se hace una quita nos vamos a poner en frente nos hizo la quita pero no se pagaron los intereses de demora cosa bastante fuerte pero por la brevedad no voy a entrar en el tema porque sería casi también para hablar con profundidad porque la directiva europea el artículo 7 dice que cualquier cláusula o condición te debe de pagar los intereses de demora es igual no voy a entrar lo que sí que es importante es que la facturación electrónica lo que hizo fue salir factura de los cajones recuerdo que la comunidad de Madrid incrementó en un punto y medio su déficit porque habían facturas en los cajones y por tanto la facturación electrónica deja de una forma clara cuando se ha entregado la factura desde la plataforma hicimos una denuncia al reino de España en Europa porque los datos que están dando el ministerio de las administraciones es incorrecto da plazo medio de pago como un plazo medio y es un plazo medio de pago excedido porque contabiliza después de los 30 días que marca la ley Europa ha hecho un requerimiento a España y en el último consejo de ministros del año 2017 España ha tenido que cambiar y a partir del 1 de abril va a tener que dar los datos a través de la aceptación de la factura en el FACE volvemos al truco o trato el FACE y la trazabilidad lo que decía en el principio nos dan unas posibilidades enormes pero por favor no juguemos con las cosas de comer la electrónica la trazabilidad y la evidencia nos dan unas posibilidades enormes no empecemos a confundir cuando registro una factura con cuando la valido y cuando de alguna forma doy el plazo porque vamos a irnos otra vez al truco y vamos a estar aquí para denunciar el hecho de no malutilizar un elemento que es fundamental el FACE permite a cualquier administración saber cuando ha pagado al contratista principal y ahora el 1 de junio os va a permitir saber si el contratista principal ha pagado al subcontratista por tanto hay trazabilidad y cambia mucho el cuento de la caperucita por tanto estamos delante de cambios importantes pero creo que hay una conclusión que yo saco hoy de esta mesa y es que no solamente es importante la ley que lo es y yo también felicito a Fernando porque nos ha tenido que soportar mucho con AUSI las peticiones que le hemos estado haciendo a todos los grupos y en concreto también a ellos pero ahora viene una parte muy importante que es la aplicación de la ley y la utilización de todos los recursos y el FACE es un elemento fundamental pero puede acabar siendo una perversión si no lo denunciamos y lo utilizamos correctamente por tanto vamos a estar ahí y es importantísimo que tú tienes a PYME Baleares tienes una organización de pequeñas y medianas empresas que haya una comunicación porque ellos están trabajando enormemente también en este tema y os pueden poner en evidencia abusos y usos y eso también es un tema muy importante la relación entre administraciones sector público sector privado para mí es el discurso del siglo XXI y la contratación pública debería ser uno de los exponentes importante en ese discurso Sí, muy brevemente soy Inés Cuts vengo de Vizcaya hablaba Fernando sobre la medida que se ha puesto en las transnacionales de hacer una declaración jurada para demostrar que no vulneran derechos humanos también se habla de medidas de cláusulas sociales que se han introducido en la contratación pública y están metiendo todas las administraciones públicas pero esto ¿cómo puede afectar la nueva oleada de tratados de libre comercio de inversión que nos están viniendo como el TISA que es probable que se vaya a aprobar dentro de poco ¿cómo se puede aplicar esta ley sin que las transnacionales vean perjuicio en su beneficio y entonces metan al Tribunal de Arbitraje Internacional a cualquier administración por aplicar esta propia ley porque va en contra de su beneficio y por tanto de la concurrencia competitiva? Pues haces una pregunta un poco compleja y la verdad es que nos tenemos que ir y no es que me quieras no es que me quieras caquear pero ya es una cuestión de derecho internacional que estaríamos aquí debatiendo un buen rato sobre pues qué ordenamiento jurídico estaba por encima del otro cuáles serían las implicaciones exactamente de esas disposiciones del TISA que entrarían en confrontación con qué disposiciones de la ley de contratos o sea es una cuestión a lo mejor demasiado amplia como para hablar en abstracto quizá poniendo con ejemplos más concretos lo podríamos ver de todas formas esto que te he dicho de la prohibición de contratar a empresas que vulneran los derechos fundamentales y los derechos humanos viene de una directiva comunitaria entonces cualquier texto tratado que ratifique la Comisión Europea que es la que tiene la competencia para ratificar tratados de comercio o tratados de acuerdos de asociación en teoría debería ir acompasada y debería estar en paz con el acuerdo que se ratifique y no debería tener por qué suponer un conflicto ya después las multinacionales podrán acudir a estos sistemas de arbitraje y los árbitros decidirán pero yo creo que es muy complicado dar una respuesta precisa sobre esa pregunta que haces bueno pues sí muchas gracias a todos y a todas por venir esperemos que hayáis tenido una buena jornada que hayáis aprendido que hayáis disfrutado con la intervención de los ponentes muchas gracias a los ponentes por venir y por su participación y nada que esperemos que ojalá lo que hemos conseguido introducir en la ley sirva para cambiar esta sociedad para cambiar nuestro sistema socioeconómico tengamos un nuevo tejido productivo más social laboral y medioambientalmente responsable pero desde luego tenemos que estar vigilantes porque no nos lo van a poner fácil y hay que seguir observando y vigilando como bien ha dicho Toni ahora mismo que la ley se cumple y que se pone y que se pone en funcionamiento así que nada muchas gracias y que tengáis buen fin de semana